¿Cómo están chicos? Aquí el Bunker Nuclear de Bibliopelicomic y el día de hoy les traeré un video con cosas que todos llegamos a pensar al principio de Shingeki no Kyojin. Yo sé que tú, al igual que yo, en SNK existían cosas que llegamos a pensar en los primeros capítulos, pero como me malció el anime empezamos a despejar algunas dudas. En este video voy a recopilar algunas cosas que estoy seguro que, al menos una, habrán llegado a pensar. Yo personalmente cuando supe de la existencia de Shingeki no Kyojin, lo tomé como un anime cualquiera que trataría de gente sobreviviendo a gigantes, donde el protagonista sería el elegido y único con el poder de los titanes y la serie terminaría con el exterminio de los titanes. Y fue por mi primo que tuve que verla y yo he aquí. Así que, a continuación, comencemos. Muy buenas amigos de YouTube, aquí ha sido Skunk World para servirles. Yo creo que era una especie de experimento realizado con humanos que tenían que matar todos los humanos de las murallas para volver a ser normales. Yo antes pensaba que eso de los titanes era una especie de castigo divino o algo así por el estilo. Yo pensaba que los titanes eran una especie de demonios por sus caras y actitudes. Aparte que vimos al titán colosal, el acorazado, y pensé que los ciudadanos eran una secta que hicieron un pacto con los demonios, pero se rompió o algo así. Y ahora ellos luchan contra ellos después de muchos capítulos, me enteré que no era así. Yo antes pensaba que el titán colosal era un titán no más, no un poder titánico. Yo antes creía que el titán colosal y todos eran una especie diferente a normalidades de la naturaleza y que el titán colosal fue el primer titán de todos. Yo al ver al titán colosal en solo un dibujo, creí que la serie era un shonen de pelea y que lo del titán colosal era algo como un modo sabio o armitaño. Ya sabes, pero me di cuenta que era muy diferente a eso, que todos los humanos se podrían transformar en titán. Yo antes pensaba que la trama era muy tonta y sin sentido hasta ahora. Entonces voy a platicarte algo. Antes yo creía que los titanes eran demonios mandados por el diablo y que matarían a todos. Yo creía que el suero y el titán influye con el usuario. No entiendo qué tratas de decirme con eso. Que el titán colosal de dentro del muro lo habían metido ahí. Y también pensaba que los titanes eran un experimento. Destino seas malito. A ver, yo conocí a SNK buscando gente ahí. Yo el manga lo conocí cuando en ese entonces estaban por el capítulo 43 y me pasó que yo estaba aburrido, no tenía nada que hacer y me metí en la página de submanga y digamos que salía un manga que ponía más 18. ¿Qué pasa? Que yo en ese entonces pensaba que todos los mangas que ponían más 18 eran hentai. En ese entonces yo lo pensaba. Ponía Shingeki no Kyojin. Claro, yo sabía que Kyojin era gigante. Si vi gigante en más 18 pensé, esto será porno fijo de algo. Vamos a echarle un vistazo. Tiene 40 capítulos. Será una serie de chi de algo. Y el caso es que vi el primer capítulo y cuando vi todo el colosal, esas texturas, ese rollo que me recordó al principio a Berserk, lo vi y es como... Se bajó una cosa, subió el ánimo y dije hostia, pues fui a verlo. Y cuando me di cuenta, estaba viendo la serie y me enganché, me enganché. Yo pensé que los titanes eran dioses raros. Yo pensaba que Shingeki no Kyojin era una historia pornográfica con gigantes y algo con personas o algo así. Hola, Biblio Pelicomic. Cuando empecé los primeros capítulos, pensaba que los titanes debían de tratarse de una nueva raza de humanos, fruto de algún experimento genético que se descontroló y terminó extinguiendo a la humanidad, excepto a los que pudieron resguardarse dentro de las murallas. Pensaba en algo estilo Apocalipsis Tombi, pero con titanes. Mi vaquero dice, conocí Shingeki no Kyojin a mediados del 2016, gracias a que un amigo de la secundaria estaba viéndola en la sala de cómputo, y una de las primeras escenas que vi además de los titanes, fue a un humano saliendo de un titán. Era Eren saliendo de un titán con ayuda de mi casa. Capítulo 9 creo. Mi primera impresión era que algún tipo de mundo futurista en donde los titanes habían sido un experimento que salió mal, o que eran seres que provenían de algún lugar remoto del planeta, el cual no había sido antes visto. En el humano solo había unos pocos sobrevivientes, no más de 200 personas. Y todos peleaban y se escondían en unas torres, porque no cachaban mucho lo de los muros. Creía que la serie trataría de que los humanos tratarían de ir avanzando hasta llegar a un lugar donde todo comenzó y saber la verdad. Y respecto a los humanos titanes, creía que se trataban de unas excepciones de unos titanes especiales, que cuando se comían a un humano, este quedaba atrapado en el titán, y comenzaba a tener ideales de matar a sus compañeros. O sea, su cerebro no podía resistir las ganas de matar a otras personas. Al ver a mi casa creí que era una chica amiga de alguno de los protagonistas, y que era una chica buena para pelear, pero que podía morir en cualquier momento, algo así como Sasha. Suponía que la chica rubia Annie era un protagonista. En Pirran dicen, yo pensaba que había un padre original de los titanes, que luego pensé, esto porque me espoileé el diseño del manga de Rock Reiss, que era un titán gigante que estaba en el centro del planeta o algo así. Que vivía en el paraíso titán, y que Reiner y Bertolt habían sido el pecado de un humano y un titán pensante, que también pensaba que antes los titanes eran inteligentes, y se les desactivó el cerebro por alguna razón, y solo algunos lo podían reactivar como el femenino, y que Eren era otro híbrido humano titán, y por eso se lo querían llevar al paraíso titán. No cabe duda que si yo hubiera escrito Shingeki no creía en ser una total basura. Eren Yaga dice, yo creía que de verdad eran los únicos humanos, los únicos sobrevivientes y que los titanes eran un castigo de algún dios. Dikul GD. Siento sincero, antes decía que la animación era basura, tenía 8 años y era tonto, y que la trama no me gustaba por la sangre, ahora me encanta. Pero cuando lo vi por primera vez gracias a mi padre Otaku, quedé maravillado, y que pensaba que los titanes eran una especie de caníbales, de cierta manera sí, y que esta wea era un apocalipsis, esto, de cierta manera sí, pero buah, es lo mejor que he visto en mi vida de Otaku. Florencio Arcanel Legends, que los titanes siempre hubieran existido. Adefra SF, que los titanes eran una especie de humanos evolucionados. Amadeo Ibaseta, pensaba que el titán colosal era un modo de batalla a lo modo sabio de Naruto, y que era mucho de peleas, y que casi toda la serie se basaba en ir al sótano, pero me doy cuenta que se desvió un poco básicamente, creí que sería esa serie donde el protagonista cada dos pasos tiene que pelear con alguien. Rocío Santoro me dice, yo pensaba que iban a escapar de los muros, y se iban a encontrar en una aldea afuera. Mariana DGZ dice, al ver por primera vez la primera temporada, creía que los titanes habían nacido de alguna especie de mutación, accidental, y artificialmente creados por los humanos, y que había gente, entre ellos Grilla, que habían encontrado una manera de hacer que las personas entraran en un punto de guerra, que los hacía poder de alternar entre humanos y titanes, que el gobierno de alguna manera utilizaba a los titanes para controlar a la población más fácilmente, por medio del miedo, también creía que terminaría con la exterminación de los titanes, y el trío de Emma, llegando al mar, y el trío de Eren, Mikasa y Eren, llegando al mar, o sea, me imaginaba todo bastante criché. Agus 675, pensé que era algo corte apocalíxic zombie, y que estaban todos en los muros por eso, pensaba que el titán colosal, era una especie de dios. Kinerina dice, yo pensaba que el titán colosal era el líder de los titanes, y enviaba a los que serían tropas zombie a eliminar a la humanidad. Raquel López dice, se originaron por un experimento fallido. Nunsei tal vez, dice, sinceramente, Shingeki no Kyojin no me atrajo mucho al principio, lo veía como un anime normal, y no sabía de lo que me estaba perdiendo, y la tremenda historia que futuramente se me iba a revelar, aún más por lo de Eren después. En Mars puso, yo creía que era una especie de purgante, algo así como que el mundo estaba podrido, y necesitaban un purgante. El titán colosal eran muchos titanes juntos, como los Hollow World de Bleach. Era bastante pendejo, tenía 13, 2005, vives. El Espartaco al aparato, yo me creía que Eren era un experimento creado por el gobierno, para neutralizar a la humanidad. Guerra Civil Ya sé, hay unas criaturas llamadas titanes, que comen personas, pero existen tres muros, los destruyen, pero hay un soldado que se puede transformar en titán, leete el manga. Amigo, estoy preguntando, ¿de qué pensabas que trataba? De titanes que se comen a la gente, y guardianes que salvan el día. Titanes y personas mecas, para proteger al otro lado del muro de Donald Trump. Bueno, aunque tiene, que tiene, la camiseta de sí mismo. Gracias por ver el video hasta el final, si les ha gustado, les invito a que se suscriban, si ya no lo han hecho, y si quieren disfrutar de unos buenos memes, o contactar conmigo, pues, les dejo aquí en la descripción, en el enlace de mi página de Facebook, a, arra, bibliopelicomic, donde estoy muy activo, o puedes seguirme en Dailymotion, como, bibliosinfiltros, o, bibliopelicomic, recopilaciones, donde subo los videos, con una semana de anticipación, esto evidentemente, porque YouTube, tarda una semana en, revisar la numetización, y también, si no tienes Facebook, no, tampoco Dailymotion, y quieres la oportunidad, de hablar directamente conmigo, puedes hacerlo a través de Discord, lo dejo en la descripción, y te dejo, por aquí, otros videos, que te podrían, interesar, bien, adiós. Bueno gente, aprovecho aquí, para decir un anuncio, y es que, me está yendo mal, en la universidad, debo esforzarme más, así que, hasta que no apruebe este semestre, ya no va a haber videos, o tal vez salga, pero, serán por cosas muy, muy especiales, como esta, aprovecho también, para decir que, gracias por los 3000 suscriptores, ya saben que planeaba hacer un especial, para los 3000 suscriptores, el concurso de fanfics, en el cual, creo que, unas 5 personas participaron, por cierto, el ganador es, eh, tu vengador favorito, con su película, de Batman, sobre el tercer impacto, de Evangelium, que, que gran detalle, que gran película, ya, futuramente, tal vez en 3 meses, o 9, dependiendo de cuanto me vaya, les, sacaré su review, y todo eso, ya saben, los quiero, abajo en la descripción, los canales de, abajo en la descripción, los canales de, si han colaborado, muchas gracias.